Te llamaban cuatro chicos, despreciando tu osa venta, los mensajes se la cuentan, que son grandes por ser ricos. Mancha como yo te explico, usando tu contragolpe, porque creciste de golpe, pa' ser grande, grande y pico. El asunto empezó un día, como si fuera tal cosa, cuando en forma misteriosa, se aparece su velvía. Abajo el brazo traía, un modesto pizarrón, y la tanga de campeón, que allí en la manga escondía. Con tu fe de trotamundo, te viniste desde Europa, y nos trajiste la copa, con un fervor muy profundo. Bailaste a los iracuntos, y en el baile de la globa, la bruja pasó la escoba, y a casa campeón del mundo. Estudiante, pincha rata, te pasaste la gran siete, matine en gran fue el paquete. Dejaré que despachaste a la plata, sin hacer ruido de nada, y con un baile en inglés, al unice manchester, le enseñaste el pachapacha. Al unice manchester, le enseñaste el pachapacha. Al unice manchester, le enseñaste el pachapacha. Al unice manchester, le enseñaste el pachapacha.